Cada vez que vengo a correr la carrera, me acompaña mucho, me alienta y la verdad que ese calor del público hace que la carrera sea más llevadera, ¿no? No te emocionaba, es inevitable, ¿no? Sí, la verdad que sí. El año pasado se me fue el campeonato nacional en los últimos 3 kilómetros y, bueno, hoy no quería que me ocurra lo mismo, ¿no? ¿No te empezó correr sola? ¿Mantuviste un ritmo? ¿Y la marca no es para nada despreciable? No, la verdad que no. Los primeros 21 lo traté de hacer con algunos varones y una chica. Después sí, me quedé sola en la segunda mitad y, bueno, nos agarró mucho más fuerte el viento, la lluvia, pero bueno, traté de correr medio parejo lo que era toda la subida y después poder largarme la bajada, ¿no? Es un momento histórico porque te convertís en una de las mujeres que ganó tres veces este maratón. Sí, gracias. La verdad que eso también hace que, bueno, uno venga con, digamos, la carrera es muy linda, pero cuando te dicen poder pasar a ser la tres veces campeona nacional en esta carrera, la verdad que me pone muy contenta y, bueno, eso hace que tomes la carrera de otra forma y la quieras ganar, ¿no? Como es el sueño de todas.